¡Soldado, ha pasado usted las pruebas para llegar a ser un candidato para nuestras pruebas experimentales! ¿Sigue dispuesto? ¡Sí, señor! Estoy dispuesto para hacer cualquier cosa para ser el mejor. ¡Soldado, este señor! ¡Los controles han dejado de responder! ¡Soldo, este! ¡Llam, bombi libado! ¡Llam, bombi libado! ¡Preparados para... ¿Dónde estoy? ¿Qué ha pasado? Necesito encontrar la manera de salir de aquí. ¡Soldado, este! ¡Llam, bombi libado! Y nos rattámonos en el dzięki… ¡Llam, bombi libado! Y nos montamos la forma práctica... ¡Solado, estamos de vuelta!